Hola queridas amigas, bienvenidas al Rincón de Alsina, en un nuevo vídeo que va a ser todo, todo un pelotazo. ¿Por qué? Porque os traemos hoy una mascarilla facial, buenísima, contra las arrugas, como lo escuchas, contra las arrugas. Bien, vamos a ver, ¿qué ingredientes vamos a utilizar hoy para esta receta? Algo que todas tenéis en casa. Un huevo, un limón y la miel. Vamos por partes, vamos a especificar un poquito cada uno de ellos. En primer lugar vamos a hablar del huevo. El huevo, la explicación es muy sencilla. El huevo tiene las particularidades de ser un gran reafirmante y de eliminar las arrugas. Si tu caso, por lo que sea, es una piel excesivamente grasa o acnéica, tienes que tener en cuenta que otra propiedad más que nos otorga el huevo es que es astringente, cuidarín, astringente y regula el sebo, la producción de sebo, aparte de que nos destapa los poros de la piel. Bien, eso por un lado. El otro es el limón. El limón, que más que menos ya sabe que es astringente. Sirve, sirve para la celulitis, sirve para todo aquel exceso de grasa acumulada debajo de la piel que tanto nos hace. Y por último tenemos la miel, que es aquí donde está la chicha. Aquí es donde vamos nosotros a darle aire al tema. La miel, con la miel vas a tener una piel sobre todo hidratada y resplandeciente. Cuidado, no excesivamente brillante. Resplandeciente, que quede claro. Bien, propiedades que tiene. Hidratante, lo acabamos de decir. Nutritivas. Nutritivas. Contiene colágeno. Por eso elimina las arrugas. Es antioxidante, con lo cual estamos hablando del factor antiedad. Y por último es calmante. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, porque es muy útil por si tu caso es el de las pieles sensibles. Sensibles. Que cualquier cosita nos daña. Bien, ¿qué más? Es un magnífico antearrugas y sobre todo ya aquello que dice, mira, ya que estamos aquí, te hacemos un regalillo. Que es un fabuloso anti-manchas. Esfolia todas las pieles muertas de las manchas y te las regula esa excesiva pigmentación que te crea que tengas esas manchas que, sobre todo en el cutis, tanto afean. Bien, como hemos dicho, que también tenía colágeno, ¿qué pasa? Estamos creando células nuevas epiteliales para estar mucho más rejuvenecidas. Bien, pues nada más. Esto es, digamos, las propiedades así, a grosso modo. Y ahora vamos a ir rápidamente a la aplicación y a la dosis. Bien, como hemos dicho, vamos a jugar con tres elementos. Miel, el limón y el huevo. ¿Cómo lo hacemos? Rapidísimamente. Cogemos dos cucharadas soperas de la miel. ¡Pum! Lo ponemos en un envase, en un bol. Y ahí añadimos la clara del huevo, la clara solamente del huevo que previamente ha sido batida. La mezclamos con la miel. Y allá añadimos una cuchara de zumo de limón. Pam, 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 pam. Removemos y nos lo aplicamos. ¿Cuánto? 15, 20 minutos lo de siempre. Incluso hasta 25. Pero 15, 20 minutos está más que bien. Entonces, para sacarnos todo este mejunje de la cara, tenemos dos sistemas. Agua tibia, que se veis que va muy bien, porque el agua caliente te abre mucho los poros y para pieles acnéicas y tal y que cual. No va fino, no va bien. Y la otra es coger leche descremada, previamente un poco calentada, para que quede tibia, no caliente. Tibia. Y pam, 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 lo vamos sacando. Luego nos enjugamos la cara, nos limpiamos la cara con agua normal o un pelo fresquita para cerrar los poros. Y se han, se ha acabado. Ya lo tenemos todo. ¿Eh? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Fijaros que ha sido cortito. A partir de ahora haremos los vídeos así bastante cortitos. Para que no sea tan molesto estar ahí 17, 20 minutos. Y nada más. Lo de siempre. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por los nuevos suscriptores. Suscriptores, que ya estamos ya en 240 por ahí más o menos igual. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será algo interesante para ti. Siempre para sacar tu mejor versión de tu belleza. Hasta luego.